Aléjate de mí, que soy un pecador. Estas palabras las encontramos en la Sagrada Escritura. Nos cuentan los evangelios que Pedro, al ver la majestad de Jesús delante de él, lo que hace es postrarse en el piso y decirle estas palabras, aléjate de mí, que soy un pecador. Y tal vez cuando las escuches y te comparto, que cuando yo lo digo, me he sentido muchas veces identificado con ellas. Tenemos como una concepción equivocada, que para seguir a Cristo es un requisito ser bueno, ser santo, ser perfecto, no tener ningún rencor. Recuerdo en ocasiones que yo le he dicho a gente que quiero, que estimo, que les quiero invitar a que sigan a Cristo y que se encuentren con su misericordia. Me dice, sabes que es que no estoy listo, no estoy listo, no he perdonado a esta persona, tengo tanto rencor en mi corazón. Sabes que es que no me siento preparado porque no entiendo A, B o C, etcétera, etcétera. Le ponemos tantas trabas nosotros en nuestra limitación, en nuestro creer que Cristo ama como nosotros amamos, con un amor condicional, cuando realmente su amor es completamente incondicional, gratuito, eterno. A Cristo no le asusta tu pasado, no le asusta tu pecado. Él quiere traerte con Él, llevarte con Él, enseñarte, instruirte. Le podemos hacer muchas peticiones a Cristo. Algunas ciertamente nos las concederá, pero ten la completa certeza que esta en particular, cuando tú y yo le decimos, aléjate de mí porque soy un pecador, Él no lo va a hacer. Él va a seguir ahí firme al pie del cañón, extendiéndote su mano amorosa para levantarte, para decirte, ven, estoy contigo, levántate, vamos a empezar una vez más. Así es su amor. Él no se raja, Él es fiel, Él permanece, Él es eterno. Te quiero invitar a que si tú en este momento estás pensando, no, es que yo lo que he hecho es tan fuerte, es tan increíblemente pesado, que Él no lo va a poder perdonar, te quiero decir que estás equivocado. Que si tú crees que Él, por cualquier cosa que hayas hecho, te va a hacer a un lado, es uno de los errores más grandes que puedes cometer. Porque Dios está ahí, tu pecado, por muy grande que seas, es una gota en el océano de su misericordia. Tú déjate abrazar, déjate bañar, déjate envolver por ese océano de gracia, de amor. Y al igual que Pedro, que tenía miedo, que tenía sus limitaciones, que pudo haber corrido, que pudo haberle dicho no, escuchó su voz cuando le dijo, sígueme. Y esa misma voz te invita hoy, te dice, sígueme. No tengas miedo, porque no depende de ti, ni de tu debilidad, ni de la mía. Depende de su gracia. Que Dios te bendiga y en estos tiempos que estamos atravesando, no quites tu mirada del Maestro, no quites tu mirada de Jesús. Gracias. 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 Gracias.